No, lámeme las camisas y las botas, el tarón lavó las camisas y las botó, increíble, no puede ser. Habla Oye es el nuevo espacio de humor que se emitirá durante el verano todos los domingos a las 8 de la noche. Gracias a Panamericana, es una gran oportunidad que los domingos pues los tenemos con humor político, con una gran alegría. Y esto de obra es que bueno, nos está llenando de guiones, de libretes, de reportajes periodísticos. Yo pensaba descansar, pero esa palabra no existe para mí. Variados y pintorescos personajes de la política acompañarán a Carlos Álvarez. Ya empezó los jales para esta nueva temporada. Ahora que Jenny está suelta en plaza, la invito a pertenecer a las filas de la bancada prista con Mauricio, con Jorge, un grupo muy unido. Con Luciana, que no sé dónde está, y el otro que ni me acuerdo su nombre. Bienvenida a Cetaría, estará en la bancada de Lapra. Gracias, feliz año nuevo, que Dios te bendiga. Gracias Jenny, bienvenida a Lapra. Muchas gracias. Bienvenida compañera. Bienvenida, gracias. Pero ahora con lo de Obrecht no me vas a investigar, supongo. No, de todas maneras. Entonces gracias por todo Jenny, fue todo por él, devuelvenme el abrazo. Feliz año, feliz año Jenny y que te vaya bien. Álvarez llega a Panamericana Televisión con todo su elenco. No faltarán, dice Alejandro Choleto, PPK Galán García, César Minion Acuña y muchos más. La diversión está asegurada. Mejor que nos reitere la invitación, el general de Zaire. Este domingo 8 de enero a las 8 de la noche estará saliendo el programa de Carlos Álvarez con todo su elenco. Habla Oye por Panamericana Televisión. Ahí los espero. No me vayan a fallar. Habla Oye con todos sus personajes y hartas novedades. Espera por usted.